Pediatras del mundo Desean ricos o pobres Que puedan sus padres creer Luchemos pediatras, pediatras luchemos Y hagamos el bien El mundo de hoy está lleno De odio, de puta y dolor De niños con hambre y con sed Pediatras que hoy nos reunimos Pongamos la nota de amor Pediatras del mundo luchemos Limpiemos su senda, hagamos su ruta feliz Dendamos las manos y abramos la puerta Que va el corazón Pediatras nos vimos nacer Luchemos por verlos crecer La guerra, el dolor que comience Hagamos vacunas de amor Pediatras nos vimos nacer Luchemos por verlos crecer La guerra, el dolor que comience Hagamos vacunas de amor La guerra, el dolor que comience 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 La guerra, el dolor que comience